Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoró su boca, sus ojos, su pelo Y me le quedé mirando Ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, es bien especial, me hace suspirar Qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, es bien especial, me hace suspirar En la disco la veo, mujer maravilla Como brilla, taquestilla, chiquilla Cuando baila, seguilla Ella es de las que antes muerta, qué sencilla Antes muerta, qué sencilla Sexy, sexy, unbelievable, sexy Tiene no sé qué, que a cualquiera vuelve crazy Corpo sobrenatural, belleza trópica Sensacional, descrítame con la soñía Su carita, caramelo de azúcar, bombón Aroma de tentación que causa adicción Yo juro que si pudiera, quisiera robarme Aunque sea un pedazo de su corazón Son ojos que me puse de ladrón Aunque me cierren de porfita Cadena perpetua en prisión Yo juro que si pudiera, quisiera robarme Aunque sea un pedazo de su corazón Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, es que en la especial me hace suspirar Qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, es que en la especial me hace suspirar Voy a ir a escribir canciones como esta Me gusta demasiado y es casi perfecta Sin duda es el alma de la fiesta Como el dulce cuando baila Cuando le toque, quisiera probar tu nectal Lea una cuenta cuando se manifiesta Haría lo imposible para que sea mi gela Cuántas palabras hay para describirlas Dame captura su belleza tan dura que impacta La conocí ayer y hoy no puedo olvidarla Su belleza no puedo olvidarla Hoy tú te cuando baila Su belleza baila Su belleza baila Haría lo imposible para que sea mi gela Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoró en su boca, sus ojos, su pelo Y me le queda mirando Ella se dio cuenta y me le miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay, qué mujer bonita Ay, qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es bien especial, me hace su vida Ay, qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es bien especial, me hace su vida Juego bonita Yo, dale acá La seta y la l Ya he hecho esa, mamacita ¿Qué es lo hacemos? Qué nena más linda Con eso estuve Bro, lo Ya lo 主 Gracias por ver el video.